El hombre que quería ser chamán Un hombre quería ser chamán Entonces visitó a un maestro Le dijo maestro yo quiero ser chamán Antes que nada quiero decir que este video lo hago En recordación De un chamán de fase 3 Llamado José Ramón Escobar Botero Ya fallecido Quien es uno de nuestros embajadores Allá en el segundo piso Entonces el maestro le dijo vean Cuando llegue una persona enferma Donde usted para que usted la cure Entonces usted coge una piedra Y la lanza Cuando esa piedra caiga al suelo Usted Tiene que haber curado a la persona Entonces en ese momento usted es un chamán de fase 1 Posteriormente Cuando venga una persona enferma A que usted la cure Usted simplemente coge la piedra Y con solo coge la piedra Y con solo coger la piedra La persona Está curada Así será usted un chamán de fase 2 Cuando venga una persona enferma Donde usted Usted ni siquiera piensa En coger la piedra Y ya la persona tiene que dar cura Será un chamán de fase 3 Cierta vez Cierta vez una señora Esposa de Mortimer Londoño Tenía un cáncer En el útero Y estaba programada Con exámenes y todo Para irse a operar A la ciudad de Cali Visitó a José Ramón Escobar Botero Chamán de fase 3 Y El chamán estuvo conversando con ellos Todo el día Pero en ningún momento Se habló de enfermedad Entonces Ellos vinieron un poco decepcionados Porque les pareció Que habían perdido el viaje Donde el chamán Ya que este No le había hablado En ningún momento De la enfermedad Como el chamán vive en la finca Le pidieron plátanos Y mandalinas Como para no perder el viaje ¿Cuál sería la Sorpresa Que llevaron a la mujer a operar Y los médicos Le repitieron los exámenes Y no le encontraron El cáncer No le encontraron Tumor de ninguna clasificación Señora Aquí cometimos una equivocación Seguramente Problemas con las máquinas O tal Porque ustedes no tienen Ningún cáncer No necesitan ninguna operación Hay que ir aclaramente Explicado Con un ejemplo Que es un chamán De fase 3 Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Nosotros tenemos Personas que nos apoyan En Patreon Ahí les dejo El contacto Para que quienes quieran Apoyarnos económicamente Puedan hacerlo Muchas gracias Los quiero muchísimo